Trump, el hijo de Sekecam ha visto hace algunos días, se ha recuperado de sus lesiones, pero está un poco delgado. Al parecer, estas son imágenes de antes de encontrarse con su hermano Pacara. Este león sobrevivió a una pelea con otros machos, sus heridas fueron de gravedad, y algunos guías pensaron que moriría. Luego de andar por su cuenta, Trump se reunió con su hermano. Al parecer son los dos últimos miembros de la antes poderosa coalición Kuai. Son dos de los cinco hijos que Sekecama y Tornous tuvieron con Satao. Si quieres saber su historia, clipe en el vídeo que se muestra. ¡Gracias!